En lo profundo de instalaciones militares se encuentra lo que el gobierno estadounidense llama Área 52. En ellas un aparato de origen extraterrestre al activarse conecta con mundos a años luz del nuestro, mundos tan parecidos pero a la vez tan distintos, con culturas originadas en la tierra y otras con seres capaces de hacer cosas que escapan de nuestra comprensión. Es trabajo de los equipos S.G. explorar estos mundos en búsqueda de tecnología y comprender los misterios del universo y el equipo insignia de este comando es el S.G.E. 1. Cuando Stargate de Roland Emmerich se estrenó en 1994, llamó la atención de dos productores, Jonathan Glasner y Brad Wright. Cada quien por su lado contactaron con la Metro Goldwyn Mayer, dueños de la marca, con la intención de escribir y producir una serie de televisión basada en Stargate. Y es que, al aparato, la puerta a las estrellas, tener 39 símbolos diferentes y solo usar 7 para ir a un destino, parecía lo más natural que diferentes direcciones llevaran a distintos planetas. Por lo que en 1997 da inicio la primera temporada de Stargate SG-1. Dentro de las instalaciones militares de la montaña Cheyenne, el Stargate se activa solo, pasando a través de él un grupo hostil con grandes cabezas de serpiente como cascos. Abaten a varios soldados y secuestran a una militar. No sin antes de que el general a cargo de las instalaciones vea con sus propios ojos al líder y como éste le devolvía la mirada brillante. Debido a esto hacen llamar a Jack O'Neill, el coronel que lideró la misión vista en la película. Contactan con el Dr. Daniel Jackson, el arqueólogo que descifró la puerta a las estrellas y que al final de la película se quedó en Avidus, el planeta que liberaron de Ra. También se unirá la capitán Samantha Carter, militar y científica con doctorado en astrofísica, quien experimentó con el Stargate años antes de que Daniel lo hiciera funcionar. A Daniel Jackson le secuestraron a su esposa, Shari, el mismo grupo de cabezas de serpiente por lo que se une al grupo de O'Neill y Carter para formar el SG-1, grupo que cruzará la puerta estelar para viajar de planeta en planeta en búsqueda de su esposa y de paso conocimiento para defenderse del nuevo enemigo. En el primer viaje son capturados y conocen a Tilk, guardia del líder enemigo. Sin embargo él les ayuda a escapar y después de algunas pruebas de los mandos militares se uniría al SG-1. El inicio de la serie se sitúa un año después de los acontecimientos de la película. Sin embargo no es 100% necesario ver la cinta antes, ya que los escritores aprovechan para recordar los sucesos de esta gracias a la interacción de O'Neill y el general en el episodio piloto y que sirve como background de la puerta a las estrellas, donde se da información clave para entrar a la serie. En Stargate SG-1 el equipo principal vivirá aventuras que los llevarán a planetas donde encontrarán civilizaciones congeladas en el tiempo, seres alienígenas con tecnología avanzada y enemigos que pondrán en jaque al comando Stargate. Una parte esencial de Stargate SG-1 son sus personajes principales que cuentan con un gran carisma y excelente química entre ellos. Jack O'Neill, interpretado por Richard Dean Anderson, famoso por su papel previo como MacGyver, es un militar de alto rango, extremadamente preparado y calculador. Toma su trabajo en serio, sin embargo cuenta con un gran sentido del humor comúnmente llevado desde el sarcasmo. Es un líder que confía en su equipo sobre todo en temas que él no domina, permitiendo que se expresen libremente cuando opinan diferente a él. Jack es la parte práctica del grupo, ya que su principal misión es la de encontrar tecnología y aliados que puedan unírseles en contra de los Waul, por lo que no le es importante la parte cultural en los viajes que realizan. Rara vez muestra sus sentimientos, antes de la misión ávidos su hijo falleció y poco después su esposa se separaría de él. Y en esta temporada ese tema tuvo su resolución. La capitana Samantha Carter le da vida a Amanda Tapping, quien con el paso de los años ha participado en múltiples series de ciencia ficción y ha estado tanto delante de cámaras como detrás siendo directora en series reconocidas. Sam logra salvar el día cuando de entender tecnología se trata. Varias veces tocó experimentar sobre la marcha con la puerta estelar y el DHD para salir de problemas. La mayoría de las veces olvida que sus compañeros no son científicos como ella, por lo que explica con términos y datos técnicos. A veces Jack tiene que hacerles recordar que son simples mortales. Sam es verdaderamente paciente, gentil, pero también una gran guerrera totalmente capaz de enfrentar duras pruebas que pocos podrían superar. El Dr. Daniel Jackson es interpretado por Michael Shanks, que ha trabajado en múltiples series y hasta fue el hombre halcón en Smallville. A diferencia de Richard Dean Anderson, que no guarda parecido con Kurt Russell, Shanks es muy parecido a James Spader. Daniel es un erudito en culturas antiguas, lo que ayuda no solo a entender los pueblos que quedaron congelados en el tiempo, sino también extrapola estos conocimientos para intentar entender razas alienígenas. Su gran pasión sobre el conocimiento antropológico podría llegar a ser abrumador, lo que casi hace que pierda la vida en alguna ocasión. Gracias a su perspicacia ha logrado sacar adelante al SG-1, al comando Stargate e inclusive a toda la Tierra. Un lado muy importante de su personalidad es el de ser la conciencia del grupo, que aboga siempre por hacer lo correcto. Tilk es interpretado por Christopher Judge, últimamente conocido por ser el actor que da vida a Kratos en God of War y God of War Ragnarok. Jack vio en Tilk la primera vez que lo conoció una sombra de duda de lo que estaba haciendo como seguidor de Apophis. En el momento en que Tilk finalmente traicionó a los Goa'uld, cuando ayudó al SG-1 y todos los que tenían encerrados a escapar, Jack confió totalmente en él, a pesar de toda la duda de los mandos militares. Al traicionar a Apophis, Tilk hizo un enorme sacrificio, ya que tuvo que abandonar a su esposa e hijo, todo por un bien mayor, lograr derrotar a los Goa'uld y llevar a la libertad a los Jaffa. Tilk es sumamente honorable y estoico, serio y solo habla lo que es totalmente necesario. Está consciente de los terribles actos que ha cometido en el pasado, llegando a aceptar como castigo la muerte. Sin embargo, gracias a sus compañeros del SG-1, llegará a entender que su redención será posible mientras se encuentre luchando para derrotar a los Goa'uld. El general George Hammond, interpretado por Don S. Davis, quien actuó en muchos papeles de reparto en cine y televisión. Hammond comenzó siendo muy rígido, pero incluso desde el episodio piloto llega a ser comprensivo, dándole el lugar a O'Neill. El honor, ética y rectitud del general ha ayudado a tomarle mucho respeto a su comando y por ende, todos a su cargo tienen los mismos valores. El general Hammond es una gran muestra de la frase lo cortés no quita lo valiente, ya que sabe en qué situaciones tiene que tener mano dura y en qué momento puede dar su mano a torcer. Se nota que confía en los integrantes de este comando y por lo tanto, quienes están bajo su mando confían en él. Una de las características del SG-1 en sus viajes es ser sobreprotector con algunas especies a la que consideran vulnerables, las que tratan de ayudar e incluso contra su voluntad. Esa entrega por lograr algo positivo en los pueblos que visitan influirán cambios en casi cualquier planeta que pisan. Aunque no siempre es tan fácil ya que hay dos lados para resolver las cosas en el SG-1. El de Jack O'Neill, queriendo usar la fuerza militar la mayoría de las veces y la vía pacífica siguiendo las reglas del pueblo en el que se encuentran, por la cual quiere ir Daniel Jackson. Algo que vamos entendiendo en el transcurso de la temporada es que, antes que soldados, son seres humanos que sufren la pérdida de sus compañeros. Esta humanidad por parte del equipo ayuda a tomarles más cariño, sintiéndonos fuertemente identificados. También conoceremos personajes secundarios que pueden ser muy importantes durante el paso de las temporadas, como la doctora Janet Fraser, interpretada por Terry Rotary, que gracias a su asertividad en la medicina y calidad humana, ha logrado cosas importantes en los pocos capítulos en los que aparece. Breitak, antiguo maestro de Tilg, quien le enseñó todo lo que sabe al sembrarle la semilla del conocimiento, que los Wa'ul son falsos dioses. Breitak tiene 130 años, implicando así que los Jaffa, logran ser muy longevos y es interpretado por Tony Amendola. Alexis Cruz, quien interpreta a Skara, personaje que tiene un vínculo con O'Neal desde la película, regresa, siendo él el único, por ahora, que repite su personaje. Fue tomado como huésped de Clorel, el hijo Wa'ul de Apophis. Por último, un personaje conocido simplemente como Sargento, interpretado por Gary Jones, es el técnico encargado, entre otras cosas, de activar y monitorear la puerta a las estrellas. Es un personaje que está en el comando sin mucha relevancia, pero que veremos por mucho tiempo. Muchas veces las tramas de episodios, a pesar de que suceden en su totalidad en la base del comando Stargate, llegan a ser suficientemente interesantes gracias a guiones inteligentes que ponen a los personajes y situaciones por encima de la acción. Algo muy usual durante esta primera temporada fueron las culturas salidas de la tierra, que debido a los Go'aul se encuentran en otros planetas. Civilizaciones muy parecidas a las que existieron en la tierra hace cientos o miles de años han evolucionado poco o distinto y sirve de reflejo de nosotros mismos como sociedad. Aunado a esto lo dañino que puede llegar a ser que las civilizaciones de los planetas que visitan los equipos SG crean que los que cruzan la puerta estelar sean dioses, ya que solo hace falta una persona fuera de sus cabales para sacar ventaja de ello y causar daño. Hay muchos riesgos al cruzar el Stargate. Ingresar a nuestro planeta enfermedades desconocidas capaces de crear una pandemia o toparnos con formas de vida extraterrestre con las que pueda haber malentendidos. Sin embargo, es realmente interesante conocer razas avanzadas que podrían ser importantes aliados, como los Nox o los Tolanos, unos más educados que otros, y que en ambos casos se negarán en compartir su tecnología por temor a que sean los mismos humanos que causen su propia destrucción. Desgraciadamente no les interesa toparse con los Waul para bien ni para mal, caso diferente a la raza de Thor, los Asgard que se hacían pasar por dioses nórdicos, pero siendo estos benevolentes y que su intención era proteger a los humanos de los Waul, pero que aún no conocemos en persona. Si les he hablado de lo ético y honorable que puede ser el comando Stargate, también hay que hablar del tema de la burocracia estadounidense. Presentándonos militares que quieren sacar ventaja de alienígenas, tirando a la basura lo ético. El gobierno de los Estados Unidos buscando resultados al encontrar tecnología extraterrestre fruto de los viajes de los equipos Stargate. Personajes como el coronel Mayburn, el coronel Samuels y el senador Kingsley, quienes serán piedras en el zapato con sus acciones viles, que se convencen que es por el bien de la nación. Son los representantes de esta rama del gobierno que harán cualquier cosa, por terribil que sea, para tener un beneficio. Antagonizando con nuestros protagonistas. Sin embargo, el primer enemigo y el más importante de esta primera temporada es Apophis, dios egipcio del caos. Él y toda su raza, los Goaul, son parásitos que requieren de un huésped humano para así gobernar planetas enteros gracias a su tecnología avanzada y sus huestes Jaffa. Aunque no siempre fue así, parece ser que los Goaul usaban de huésped a una raza reptiloide llamada Unas, a lo que descubriremos en el futuro. También conoceremos un Goaul más, Hathor, quien aparenta más benevolencia que los otros Goaul, pero rápidamente descubrimos sus malévolos planes. Y posteriormente Tilk menciona a un Goaul cuyo nombre tendremos que recordar para un futuro, Nirti. Los Goaul son extremadamente arrogantes, creyéndose ellos mismos la mentira de ser dioses, por lo que se sienten con el derecho divino de pasar por encima de todos los demás seres vivos, sometiéndolos como esclavos o teniendo a humanos como sujetos de experimentación. Lo que queda claro es que los Goaul ya han volteado a ver a los terrícolas, tomándolos como una amenaza para su imperio. Con 22 episodios en total, la primera temporada de Stargate SG-1 cuenta con varios episodios de relleno. Sin embargo, incluso algunos de estos cuentan con datos que suman a la mitología, al conocimiento de la funcionalidad del Stargate y a las relaciones interpersonales de los personajes. Por otra parte, cuenta con episodios imperdibles, con misterios de la apertura de la puerta 50 años atrás, donde nos dan a entender la existencia de cuatro grandes razas alienígenas, el descubrimiento de una segunda puerta en la tierra y un universo paralelo, parecido pero diferente al que ya conocemos. Stargate SG-1 es una serie estrenada en 1997, por lo tanto, tus efectos visuales, construcción, edición, ritmo, es acorde a su época. Sin embargo, resulta ser una serie muy bien escrita, la construcción de su mitología es muy interesante, la acción es muy divertida, tiene buenas dosis de misterio y tensión. Los personajes principales son sumamente carismáticos, con personalidades y fortalezas bien definidas, que van convirtiéndose paso a paso en personajes muy queridos. La tenacidad e intervención del SG-1 podrá cambiar la forma de pensar de los mundos que visite. Lo especial de Stargate SG-1 es que se trata de la humanidad en la actualidad, quienes con defectos y virtudes se aventuran a lo desconocido, aprendiendo sobre la marcha, teniendo discursos filosóficos y morales que aún nos podemos sentir identificados. La primera temporada de Stargate SG-1 termina con un cliffhanger dejándonos ansiosos por ver la conclusión en la temporada 2. Pero los viajes por Stargate apenas han dado comienzo, viajes que nos lleven a conocimientos, tecnologías y aliados que nos puedan ayudar a lograr lo imposible. Puedes ver la lista de reproducción con todos mis videos de la saga Stargate, gracias por ver. Suscríbete para ver más contenido de La Puerta a las Estrellas y de Sci-Fi. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.